Ante el caos, el miedo, el incremento de feminicidios y homicidios, ante la creciente inseguridad y violencia, sí hay de otra. Ante la inflación completamente fuera de control, el incremento de la pobreza y el desempleo, sí hay de otra. Ante el desabasto de vacunas del cuadro básico de medicamentos y falta de atención médica, sí hay de otra. Frente a las mentiras diarias, el autoritarismo, la polarización entre mexicanos, el desgobierno, la incompetencia y la cínica corrupción, sí hay de otra. En el 2024, cambiemos México, sí, sí hay de otra. El cambio se hace respetando la libertad, pluralidad y democracia. El cambio se hace cuando realmente te importe el dolor y sufrimiento de la gente. El cambio se hace pensando en el bien común que es el bien de todos. El cambio se hace con la generación de empleo bien pagado, que es la única forma de superar la pobreza. El cambio se hace mejorando la calidad de vida de las personas. El cambio se hace con un sistema de salud digno, que tenga medicinas y que trate a las personas como tal, como personas. El cambio comienza hoy. Bienvenidos a los foros del cambio de Acción Nacional. Acción Nacional gobierna bien y gobierna para todas y todos. En los gobiernos del PAN se creó el programa de oportunidades, así como el Seguro Popular, el programa de apoyo para los pequeños changarros y comenzó con la transparencia en México con la creación del Instituto de Acceso a la Información. Se inició el programa de estancias infantiles y se realizó una inversión sin precedentes en infraestructura de salud. Hubo autonomía y fortaleza en las finanzas de estados y municipios y se mantuvo el diálogo y respeto hacia la oposición. Hoy, nuevamente, tenemos el deber de liberar nuestra nación de la tiranía y Acción Nacional tiene la gente más preparada y de valores firmes para hacer ese cambio realidad. En Chihuahua, el mayor polo exportador del país, la gestión de Maru Campos, ha hecho del estado una referencia en gestión pública, generando oportunidades para todas y todos. La gestión de Mauricio Vila ha hecho de Yucatán el estado más seguro del país y hoy cuenta con un modelo ejemplar de economía inclusiva que no ha dejado a nadie atrás. Mauricio Juri, que ha convertido el estado en el mayor hub aeroespacial de América Latina y uno de los estados más modernos y desarrollados de México. Romero Hicks, como gobernador de Guanajuato, sentó las bases de desarrollo del estado gracias a su política de educación y la generación de empleos. Hoy continúa su labor desde el Congreso de la Unión. Santiago Krill Miranda, presidente del Congreso de la Nación, uno de los constitucionalistas más relevantes de nuestro país. Siempre ha luchado en favor de la democracia y el respeto de los derechos humanos en México. Somos Acción Nacional. Tenemos nombres. Tenemos equipo. Y estamos listos para rescatar México de la tiranía y destrucción, del miedo y del desgobierno de Moreno. Tú puedes hacer este cambio realidad. ¡Cambiemos México! ¡Sí hay de otra! Partido Acción Nacional.